Hola, guapo. Hola, guapo. Vamos a ver si ya... Y esa es la segunda nota, pero vamos a hacer este pedacito. ¿Sabes qué me jode? Hola. ¿Quiere que la entrevistes? Tiene mucho que decir. Ya, dame un segundo. Me jode que hemos hecho Mini Clipson. Todavía no está del todo. ¿Regresamos qué? ¿En cuánto, más o menos? Te mostraría el avance, pero... 15 minutos. No hay apuro. Voy a hacer una segunda nota. Ya regreso. Vamos, cuidado que te tropezas. Vamos a hacer el toque. Ya, escúchame. Tu polo no tiene sentido, pero explícame... Algún sentido tiene que tener tu polo de... Como que me duele la cabeza. Ah, como que me duele la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué significa? Pucha, realmente no lo sé. O sea, conozco al artista. ¿Alguna artista? Sí, sí. Se llama Magma Ship. Y todos sus polos no tienen como un sentido como tal. Pero algo de... Algo de... Trato de representar algo. Me imagino que el patito le duele la cabeza, ¿no? O sea... El patito dice, oye, como que me duele la cabeza. Claro. O sea, le duele la cabeza, es eso. ¿No hay una idea escondida, un doble sentido? En este polo, no. Al menos no, por lo que me... ¿No son el artista? Magma Ship. ¿Es peruano? Sí, es peruana. Ah, peruana. Magma Ship en Instagram. Sí, en Instagram. ¿Te mueve la Navidad? ¿Para bien o para mal? Siento que para bien. O sea, este... Se me dificulta mucho saber qué regalar a la gente, o buscar un regalo como tal. Pero... Pero me gusta, me gusta. Siento que hay un sentido igual, bien así, norteamericano, ¿no? De todos juntémonos a comer, ¿no? Y toda la familia estamos unidas, Papá Noel y demás, ¿no? Siento que sí me mueve. Buenazo, tío. Muchas gracias. Escúchame, en verdad quiero preguntar si les pone triste la Navidad, pero muy triste la pregunta. No, pero nadie entiende, o sea... ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dale, dale. ¿Son qué? Ya, claro. ¿Mañas la pregunta? Pero muy triste preguntar si les pone triste, ¿no? ¿Tú irás? Gracias. Ya. Gracias. Chévere. Ya, esa es mi pregunta. Es que me parece muy triste, como que muy sad, como preguntar de frente a eso, ¿no? Porque... O sea, es una clásica pregunta de la habitación de Henry Spencer, pero... Me paltea que haya tanta tristeza en los títulos. Te pone triste la Navidad. O a la mierda. ¿Te pone triste la Navidad? Vamos a ver qué pasa. O muy... O muy... O muy... O muy... O muy... O muy... O muy mala onda, no sé. No quiero sonar mala onda, pero quiero hablar del aspecto inevitable. Quiero hablar del aspecto inevitable del cual nunca se habla. Porque si te das cuenta, siempre es feliz Navidad, feliz Navidad. Y, obviamente, yo quiero pasar a feliz Navidad y quiero que todo el mundo la pase. Pero hay un aspecto del cual nunca se habla, es que la Navidad es una fecha para mucha gente... Muy triste. Entonces... Y de lo cual evitamos hablar porque supuestamente hay que estar felices. Pero yo también quiero estar feliz y quiero que todo el mundo esté feliz. Pero quiero preguntar esa pregunta de... Si te pone triste la Navidad. Te puse una pregunta cortita. ¿La Navidad te pone triste? Ah... Depende. ¿Depende de qué? Depende de cómo se me estaba animo en esa época. Ah... Y como... ¿Puedo preguntar cómo está en esa época ahora o no? Ah... Sí, claro. Eh... Pues... Tranquila y satisfecha. Tranquila y satisfecha. Sí. O sea, estás muy bien. Ah... Pues... He estado... He estado mejor. Pero... Lo normal. Lo normal. Promedio. ¿Has escuchado de gente a la cual le pone triste la Navidad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sucede eso? Ah... Puede ser por algún problema familiar o alguna... No sé. Algún problema con amigos o... De hecho, hay una intensidad en esas fechas. Pero, o sea, emocionalmente es bien intenso todo. Sí. Porque... Aparte que la tensión aparte de gastar. Entonces, también hay mucha... Mucha presión por estar feliz, pasarla bien. Entonces, también creo que... La ciudad también está como un poco más alborotada porque hay mucho tráfico y todo. Sí. Aparte que... Como que ya podemos salir más, en comparación a los años pasados. Entonces... ¿Cómo sientes que has pasado esta Navidad, tú? Ah... Tranquila. Al lado de mi familia y mis gatos. ¿Dijiste tranquila y satisfecha? ¿Qué fue lo que dijiste? Tranquila y satisfecha. ¿Cómo te llamas? Stephanie. Me encanta tu descripción. Gracias. Tranquila y satisfecha. O sea, estoy calmado y como contento conmigo mismo. No sé. Es bien bonito eso. Gracias. Ojalá te dure muchísimo tiempo. Sí. Mucho más allá de la Navidad. Ojalá que todo tu 2023 sea tranquilo y satisfecho. Gracias. Igualmente. Es la mejor descripción que... Me encanta... Me encanta conversar con... ¿De dónde es tu blusa o camisa? Ah... Una página de internet. No. Está bien muy bonita. Gracias. Cuídate. Gracias. Una pregunta. ¿Te pone triste la Navidad? Ah... Ah... Bueno... Este... Este... Sí... Bueno... Porque en febrero falleció mi abuelita y... Y... Y bueno... Siempre íbamos a visitarla en... En... En Navidad... Y... Te murió mi perrita y... No sé... Sí... Es un poco triste. ¿Y sabes que hay un grupo de gente a la cual le entristece la Navidad, de hecho? Ah... Ah... No, no lo sabía. Estás conmovido. Todo bien. Sí. Gracias por la foto. Ya. ¿Te pone triste la Navidad? Nunca. ¿Nunca nada? Nunca. ¿Cómo te sientes en esas épocas? Eh... Tampoco me siento tan... Eufórico, ¿no? Es... Es más que todo una... Una... Un día normal, tranquilo. O sea, ni para arriba ni para abajo. Ajá. ¿Y usualmente cómo llegas a estas fechas? ¿Llegas tranquilo? ¿Llegas feliz? ¿Llegas triste? ¿Llegas aturdido? No, llego tranquilo. Sí, tranquilo. Eh... En mi casa tampoco es muy... Es mucho celebrar tanto la Navidad, ¿no? ¿Por qué? No sé. Creo que cuando éramos pequeños sí más. Los regalos, todo eso. Ahora no mucho. Ahora no mucho, ya. Y... Me siento tranquilo en realidad. ¿Sabes que hay gente a la que le pone triste siempre la Navidad? ¿Has escuchado alguna vez? Sí, he escuchado. Más que todo cuando pierden a un ser querido, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Qué crees que tiene la Navidad que hace que nos mueva tanto? Porque siempre sé que la Navidad es este... Para estar con la familia. Entonces, cuando... Cuando tienes este... A un ser querido que ha fallecido... Es por eso más herida que no está, pues, ¿no? Ajá. Porque siempre es como que... Ah, la cena navideña con toda la familia juntas, ¿no? Siempre hay como que un espacio en la mesa que está así. Es horrible lo que acabas de decir, pero es tan cierto. Como que cada asiento vacío se visibiliza mucho más en Navidad. Pasa una Navidad tranquila y bonita. Gracias. Creo que tu descripción va sobre eso, ¿no? Que la vas a pasar súper tranquilo. Sí, tranquilo. Sí, de mi casa. Gracias. Gracias, tío. Muchas gracias. Mmm. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Asumar, ¿tienes unos anillos? Te sigo desde hace tiempo. Muchas gracias. ¿Te pone triste la Navidad? Un poquito. ¿Por qué? Porque, o sea, en mi familia, por ejemplo, hace tiempo era toda la familia junta. Y con el tiempo varios se fueron yendo, pues, ¿no? Mis primos... Y ahora... O sea, la reunión que era antes con bastante gente. Ahora es como... Es prácticamente mi familia nuclear, nada más. Los cinco... ¿Se fueron yendo a la otra vida o se fueron abriendo con su familia? Tengo una prima que se fue a Alemania. Luego otros como que ya no venían mucho. Hace poco un tío falleció. Es inevitable que la familia, que la gran fiesta que era cuando éramos chivoles se vaya como achicando, 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 achicando. Cada uno tiene sus propios planes de vida o forma sus familias o otra gente lamentablemente fallece. Y eso es como a veces triste, ¿no? Sí, porque sea literal, antes en mi casa eran, sin exagerarte, 20 personas. Ajá. Y ahora en la mesa somos... Seis. Pero son bastantes igual. No, son bastantes, pero... O sea, compasión como era antes que era música, mis primos por un lado, fiesta por acá... ¿Y hablas... ¿Tú vives con tu familia? Sí, claro. ¿Y hablas de eso con tu papá o mamá o no se habla mucho? No. Los hablo más con mis amigos. Los comento así con ellos, como que hoy... O mis primos. ¿Y qué dicen tus amigos de eso o tus primos? ¿Qué te comentan de vuelta? Que sí, que también lo sienten. O sea, sienten esa pegada que antes era Navidad y era... O sea, veías mucha gente saludándose entre ellos y ahora es Navidad y es... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Chao! Cada uno a su sitio y... Como te digo, queda mi familia nuclear en la mesa y comemos y ahí queda, ¿no? Y es loco cómo eso nos mueve tanto, pero en verdad es una noche... O sea, cómo esa noche al año mueve tanto, ¿no? Sí, es... Pero en verdad ya pasa eso... ¿Termina Año Nuevo y ya la vida continúa todo el año entero? Sí, termina Año Nuevo y ya... Como que se olvida de toda esa unión, ¿no? Esa unión que hubo en Navidad Año Nuevo como que se olvida... También, todo el mundo vuelve a hacer una mierda después. ¿Qué haces con un peluche? Ah, esto sí, lo compré en una feria en Barranco. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya, está bien. ¡Está bien! ¡Sí, claro! ¡Claro! ¿Te pone triste la Navidad? No, particularmente triste. ¿Por qué no? ¿Por qué me tendría que poner triste? ¿Hay alguna gente que le pone triste? No, te estresa. ¿Te estresa? ¿Por qué te estresa? Porque Lima es un montón de tráfico, más inseguridad en todas partes... La gente se altera porque tiene que llegar a hacer todo lo que tiene que hacer. Hay como una obligación social de hacer un montón de cosas. Entonces es estresante. Ya se pone bien caótica, ¿no? Súper caótica. Hay un montón de tráfico, cláxones y ruido, gente gritando. Y eso después de unos días pasa y demora un año entero en regresar. Sí. ¿Pero sí has escuchado que hay gente a la que le pone triste? Sí, claro. ¿Por qué crees que pasa eso? De todo. Tienes que obligarte a ver con familia que no quieres ver, situaciones medio tóxicas en las que tienes que igual estar, ¿no? Pueden haber un montón de cosas fuertes que uno no tiene idea y que asume que, ay, qué lindo ver a mi familia, pero no es igual para todo el mundo. Qué loco y tan verdadero lo que acabas de decir, Alucina. Gracias. A ti y a tu margarita. Girasol. Girasol. Te pone triste la Navidad? No, la verdad es que no. ¿Por qué no? ¿Cómo te pone? Me pone actualmente, pues, me da igual. ¿Por qué? ¿Por qué te da igual? Porque yo pienso que a veces uno dice, no, el sentimiento de la Navidad, que los regalos y tal, yo pienso que eso se ha perdido un poco en la sociedad. Personalmente a mí, pues, me da igual. Simplemente me reúno con mi familia, pero no es como que me emocione o sienta esa emoción. ¿Te gustaría que te emocione o te da igual del todo? La verdad es que como ya varios años que da igual, pues, da igual, ¿no? Yo pienso que eso es más una emoción de niños, ¿no? Cuando recién no conocemos, este, no tenemos una normalidad, ¿no? Ya pasan nuestros años, normalizamos cosas y ya no nos emocionamos, ¿no? ¿Ya se escuchó a gente a la cual le ponga triste la Navidad? Sí, sí, casualmente sí, porque les recuerda, pues, un fallecimiento o cosas tristes, ¿no? Que, bueno, básicamente por eso. Pero por el sentimiento tipo un Grinch, algo así, pues, no. Algo así, no. ¿Es tu caso? No, pero Grinch es como que creo que odia la Navidad, ¿no? Claro, claro, pero... No, hay gente que le ponen... A mi caso me ponen muy nostálgico, ¿no? Me mueve cosas. Me imagino. Entonces creo que eso le pasa un poco a algunas personas. Pero me ha encantado tu respuesta. Dale, igualmente, me encantó verte. Mucho gusto, Henry. Chévere, gracias. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. No, es cadera. Hemos venido molestarte por última vez. ¿Te pone triste la Navidad? Puta. Toque, pues, no sé. No me gusta pasarme en familia, no sé, no sé, no sé. Te estresa, te mueve. Es que sí, porque todas las familias tienen sus cosas intensas. No, a mí no me gusta tanto el drama. Todas las familias tienen sus cosas intensas. Sí, o no. Todas. El círculo formal es psíquico, a veces, a veces medio toxicón también. Recontra, o sea. Y eso es más que triste, ¿hacerte te estresa o qué? Me pone triste, me estresa. Sí, no me gusta la Navidad. La Navidad no me gusta mucho, o sea. La Navidad. Es que yo. La Navidad. Es que yo. La Navidad. Habla. Se ha reído de la manera como me acerqué a ti. Voy a hacer la nueva para que estés riendo. Vine acá y dije, habla, y se rió ella. ¿Te pone triste la Navidad? No. ¿Nada? ¿Cómo te pone la Navidad? Muy feliz. ¿En verdad, por qué? Cuéntame. Porque creo que es un momento, al menos yo como cristiano, que celebro el nacimiento de Jesús y pues eso me alegra de manera particular. Porque eres cristiano, ¿te alegras aún más o qué? Sí. Qué lindo eso. Cuéntame un poquito más, ahondemos un poco en eso. El nacimiento de Jesús es una fecha importante para ti. Para mí sí, y pues estoy agradecido con Dios por su llegada acá a este mundo y pues recordar cada 25 de diciembre de su llegada, pues me alegra. ¿Tu familia inmediata es cristiana también? Gracias. ¿Se reúnen todos? Sí. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Pues a cerca de las 12, bueno primero que vamos a la Misa del Gallo y después… Cuéntame, ¿qué es la Misa del Gallo? Ah, es la Misa donde recordamos, pues por ejemplo, el éxodo de Jesús y María buscando un lugar para el nacimiento, que no había, no encontraban posadas, al final tuvieron que ir al pesebre y ahí… ¿Es una Misa específicamente en noche buena, previa o qué hora es? Sí, es más, bueno, normalmente es el 24 de la noche, algunos lo hacen 8 o 9 de la y después ya de eso acaba la Misa, se dirige a casa y minutos antes de las 12 pues nos reunimos todos alrededor del nacimiento y hacemos una oración especial para poder colocar al niño en el nacimiento. ¿Hacemos una oración especial? Así es. Me encanta el entusiasmo con el cual abordan la Navidad, te quiero preguntar algo, pero si sabes que hay gente a la cual le mueve cosas, le pone triste. También. ¿Has escuchado? Sí, sí. ¿Qué has escuchado sobre eso? Ah, pues de repente no siempre han pasado momentos con la familia, de repente les ha tocado estar solos o lejos y pues recordar esos momentos pues a veces le pone triste. ¿Cómo te llamas? Abramo. Gracias. Pasa una linda Navidad. No. Gracias por reírte conmigo. Ya, tenemos que seguir por acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Te pones triste la Navidad? No, para nada. ¿Por qué para nada? No, es una fecha muy especial, familiar, por supuesto. ¿Por qué me gusta tanto? ¿Por qué me gusta? Porque estamos en familia y más que todo ahora, que salimos de un momento muy difícil y tengo que agradecer a Dios que tengo mi familia completa. Claro, varios familiares míos se han ido, ¿no? Pero la Navidad ahora tiene un significado súper especial. Qué lindo, una foto, dale. Sí. Él no se salve. Puedes darle un saludo a mi esposo. ¿Cómo se llama tu esposo? Aníbal. ¿Tú te llamas? Pati. Pero él es súper fan tuyo. Dale. ¿Me avisas? Lista. Hola, Aníbal. Soy Luis Carlos Gourneo, estoy con Pati y me dice que te mando un saludo por Navidad de Año Nuevo y muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias por ver la habitación de Henry Spencer. Significa mucho para mí. Pasen lindas Navidades con la familia. Chao. Escucha, trataste de usar la tecnología, hiciste así para que tome y no te lío. No me salió. No me salió. No me salió. Gracias. No me salió. 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 ¿Te pones de Navidad? No. ¿Por qué no? Bueno, quería tomar una foto contigo. Ah, te da el pinche y me preguntan. No, sí. De hecho, soy un fan tuyo. No, 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 no. Le llegó al huevo. Le llegó al huevo. No, no, no. No, no, no. Tu sobrina. Dale. Dale, dale, dale. Hola, ¿cómo estás? Bien. Gracias. ¿Te pones una pregunta? ¿Te pone triste en la Navidad? Sí, de hecho. ¿Es verdad? Sí. ¿Cómo es sí? ¿Por qué has respondido sí, de hecho? Ah, Molrat. No. Pero no es, ya, ya. De ahí me explicas qué es tu polo. ¿Por qué te pone triste en la Navidad? No sé. Siento que igual, como, si no todos la pasamos también de chiboles, como, es medio complicado la sensación. ¿Es una pasaza también de chibola? Creo que no. ¿Qué sientes? ¿Qué te mueve específicamente esta fiesta? ¿Qué te genera? Eh... Es medio nostálgica, supongo. Y, o sea, puedo decirlo también. ¿Conoces más gente como tú? ¿Cómo yo qué? ¿Que le genere nostalgia, que le genere tristeza a la Navidad? Yo soy como tú, por ejemplo. Eh... Sí, de hecho sí. Y, cuando se lo comentas a esta gente, ¿qué te dicen? ¿Por qué se sienten así? ¿Por qué se sienten así? Por lo mismo, supongo, también. ¿Temas de la infancia? ¿Temas de cómo lo pasaron los chicos? Que siempre vas a un lugar a celebrarlo con un montón de gente, entonces eso te remonta un poco a la familia y supongo que viene un poco de ahí. ¿Qué es? Explícame tu polo. Eh... Hay una película que se llama Mallrats, pero esto es Mallrats, ¿qué es? Es de Stranger Things. Ah... Buenazo. ¿Cómo te llamas? Claudia. Chévere, gracias. Habla, tío. Habla contigo, hermano. Dale, dale, dale. Oe, qué buen polo de Hey Arnold. Lo tuyo dice Oe Arnold. No, y está peronizado, ¿no? Exacto. Está con la quinoa y el pan con Torreja. Está que chévere contarte, hermano. Ya, una pregunta. ¿Te pone triste la Navidad? No, no, no. Todo chévere. De hecho, estoy con mis sobrinas acá. Explícame tu polo, que no entendí tu explicación. Ah... Tu polo es de Hey Arnold, pero dice Oe Arnold, pero está peronizado, me dijiste. Claro, la gente del mundo reset. Escucha, acá tiene su camiseta de la selección. Explícame, explícame, explícame. Puta, el nombre está Kiko en la camiseta de selección. Estaba tomando su demoliente o si no es con su quinoa y su pan con Torreja. Por eso lo compro, por eso lo compro. ¿Y de qué marca es? Mundo reset. Oye, si me pueden auspiciar. Puedo ser el nuevo Toby. ¿Cómo te llamas? Ángel, pero me llaman el bot. Arroba, Mundo reset, auspicien a Ángel. Arroba, me llaman el bot. Oye, chévere, tío. Gracias por eso. Un gusto, hermano. Sigamos, sigamos, sigamos. Ya, le damos cinco respuestas más, tío. Ya, le damos cinco respuestas más. Y, ya, le damos cinco respuestas más. Y, ya, le damos cinco respuestas más. Y, ya, le damos cinco respuestas más.